El Rotary Club es otra de las instituciones de servicio de nuestro medio que cambia sus autoridades en los próximos días. Tenemos con nosotros a Fernando Vira, quien va a asumir la presidencia del Rotary Club en las próximas semanas. Fernando ya ha sido presidente del Rotary Club en otra oportunidad. Fernando, bienvenido al canal. Un poco, ¿cómo te sientes ante esta nueva presidencia que te toca ejercer en el Rotary Club? Bueno, José, es un gusto estar nuevamente contigo en este canal para poder contarte y contarle a la teleaudiencia un poco de todo esto. Lo que significa personalmente asumir nuevamente la presidencia del Rotary a partir del día primero de julio. Es una segunda experiencia. Son otros tiempos, ¿no? Completamente diferente. El club ya no es el mismo. Han cambiado muchas cosas. Pero las ganas de trabajar y toda esa sensación térmica que existe dentro del club en cuanto a trabajo y realización es siempre la misma. Y eso es lo que te motiva para, bueno, en definitiva sentirte obligado a cuando los compañeros vienen a darte la noticia. Bueno, tú vas a ser el próximo presidente, entonces te sentís obligado, por respeto hacia todo lo que significa el club y sus socios, aceptar la presidencia y, bueno, a otro año. Bueno, ¿cómo encuentras el club en su vida interna? O sea, no tanto en las obras que la gente conoce o ve, sino la vida interna, como decía, en cuanto a que hay mucha gente joven trabajando. Sabemos que también acompañan de cerca los socios, algunos socios fundadores que felizmente están allí. O sea, gente con experiencia. ¿Cómo encuentras el club internamente? Bueno, internamente como toda institución en este momento, digo, hay una serie de inconvenientes, si se quiere hasta del tipo económico, como todos sabemos. Pero las ganas de trabajar y las ganas de hacer, tanto de la gente más vieja dentro del club, incluso socios fundadores, contagian a todo el mundo. El club ha cambiado mucho en seis años, ha cambiado muchísimo y ha cambiado para mejor. Creo que todos los socios rotarios estarán de acuerdo conmigo de que el club ha cambiado para mejor. Mejor en el sentido humano, mejor en el sentido de trabajo, mejor en la preocupación de que las cosas vayan saliendo mejor. Y se han dado, se han tratado de dar y se han dado inyecciones por parte de compañeros rotarios que siempre están ahí previendo cosas de que tenían que mejorar, tenían que darle la inyección de vida que el club estaba necesitando. Y eso, por suerte, en estos seis, siete años se ha dado. El club es un club, desde 1955 está trabajando, siempre fue un club que se caracterizó por su fuerza de espíritu, por su fuerza de trabajo. Los socios eran así y lo siguen haciendo. Y los jóvenes que entran se contagian con todo ese clima que existe dentro de la institución. ¿Quiénes te van a acompañar en la directiva? Bueno, en la vicepresidencia está Severino Acosta, en la tesorería Lito Abarno, en servicio, el macero, digamos, que es el servicio interno del club, José Luis Lima. En servicio en la comunidad va a estar Antunes, el mecánico Antunes, como todos conocemos, el negro Antunes, gran amigo. Después, en servicio a través de ocupación, lo va a ejercer Carlitos Salmentón. Y en servicio internacional lo va a ejercer el compañero Daniel Gazán. Fernando, en cuanto a Interact, sabemos que es una rama joven, pero que ha trabajado muy bien. Incluso ellos han participado en casi todos los eventos distritales que ha realizado el Interact Club a nivel de gobernación. Eso habla de que hay una rama pujante que no solo trabaja por la comunidad, sino que apuesta al futuro de Rota. Exactamente. Y antes de contestarte tu pregunta, quiero salvar un olvido. Digo, mi secretario, que se supone que el secretario es el brazo derecho de toda institución y de todo presidente, Charles Farías, un joven rotario que ha demostrado tener mucho empuje, bueno, entonces va a trabajar junto con nosotros. En cuanto a la actividad de la juventud, de Interact, propiamente dicha, hemos tenido la suerte de tener compañeros que se han preocupado con mantener, iniciar primero el trabajo con gente joven y luego mantener ese trabajo y seguirlo mejorando día a día. Y por eso creo que, debido al esfuerzo de compañeros rotarios, como Miguel Cardoso, como Juan Tejera, Lalo Bueno y otros compañeros, han logrado mantener el grupo de juventud muy unido y es un grupo que ha dado mucha satisfacción a nivel interno del club y a nivel nacional incluso. Se han realizado actividades nacionales aquí en Rivera hace poco tiempo y eso a raíz de que Interact, Lutranquedas, ha demostrado en el distrito ser uno de sus principales balbartes. Entonces, para ampliar un poquito más la idea, te digo que los compañeros que van a estar en la parte de juventud van a ser Charles Farías, Juan Tejera y Miguel Cardoso, que son los, digamos, como que las almas y los nexos que existen entre Rotary Club e Interact Club Tranquedas. Fernando, en este año rotario que está finalizando, que va de junio a junio, se pudo terminar el Jardín de Infantes con una inauguración que quedará en el recuerdo de todos. Se realizó una edición más de la fiesta de la sandía y la forestación, una nueva edición de la fiesta de la cerveza, entre otras actividades. Se revitalizó el tema de los Juegos del 25 de agosto. Pero eso enmarca la presencia del año que finaliza. ¿Es para ti un desafío de que se hayan hecho estas cosas y tú tengas que por lo menos igualar, sin hablar en términos de competencia, esas obras? Sí, eso indica que nuestro año va a ser un año de mucho trabajo. Porque, claro, uno nunca quiere igualarse, pero mantener por lo menos la actividad del club es una cosa necesaria. Nosotros, claro, tuvimos la excelente experiencia de haber inaugurado durante este año que pasó el Jardín de Infantes, una obra que costó muchísimo a Rotary. Mucho trabajo y muchos problemas que hubieron durante todo el tiempo, extra-rotarios incluso, que no viene el caso ahora a comentar, son de conocimiento público. Y creo que se llevó a buen fin. Pero las metas nuestras son seguir trabajando por otras obras, además por todo el paquete de proyectos que estamos armando. Cada una de las avenidas nuestras tiene obligaciones determinadas que cumplir durante el año y eso lo vamos a hacer. En cuanto a las actividades propiamente dichas y conocidas por todos de Rotary, bueno, las tenemos que mantener, obligatoriamente las tenemos que mantener. Porque ya forma parte de nuestra forma de ser. Me refiero a la actividad del 25 de agosto, la fiesta de la cerveza, que este año va a cambiar la fecha. Y supongo que va a ser antes de diciembre. La fecha está para determinarse todavía con los empresarios que trabajan con nosotros. Bueno, y eso lo vamos a hacer. La fiesta de la sandía, por supuesto, que es una fiesta de la sandía y la forestación, que es ya nuestra tarjeta de presentación de todo esto. Bueno, y otras actividades que se van incluyendo durante el año porque son actividades como que obligatorias de Rotary en bien y en servicio a la comunidad. Para finalizar, Fernando, nos gustaría que hicieras una especie de evaluación de cómo piensas que se ve a Rotary en la comunidad y cómo es la relación del Rotary Club Tranqueras en especial con las demás instituciones de la ciudad. Bueno, mirá, yo pienso que ha cambiado mucho la imagen de las instituciones de servicio. Tanto la nuestra como pienso que la misma experiencia la estarán pasando los compañeros y amigos de Leones. Entonces, pienso que ha cambiado mucho la imagen que tienen las instituciones de servicio ante la población. Antes estoy seguro porque en algún momento quizás alguien me haya comentado o yo haya oído una expresión muy clara que decía esto es un grupo de gente que se reúne para comer. Y realmente no era así. Cuando uno está del lado de afuera puede pensar eso. Cuando ingresa es totalmente diferente porque sabe que allí son reuniones de trabajo y la gente trabaja y mucho. Y el bien siempre es común. El bien es hacer bien a la comunidad donde estamos viviendo hoy para que, digo, en el día de mañana nuestros días sean mejores y los de nuestros hijos, por supuesto, que mucho más. Pienso que la imagen ha cambiado. La imagen que tenía la población, principalmente la de Tranqueras. Porque nuestro club ha logrado llegar a la población de una manera muy clara, muy nítida y muy simple. Que es la de otorgar cosas, lograr hacer un esfuerzo enorme y darle abiertamente a la gente cosas para que la gente disfrute, que la gente utilice, se sirva de ella, se nutra tanto intelectualmente como físicamente. Pienso que el club ha logrado eso y hoy día, digo, no estamos más con aquella distancia que había antes de un club de servicio y la población. Creo que ahora es una cosa sola y estamos todos juntos. Pienso que esa es la imagen que les hemos logrado después de muchos años pasar a la población de Tranqueras. Fernando, gracias por visitarnos, visitar el canal, transmitirle tus expresiones a la población y el deseo de buena suerte en esta nueva presidencia que te toca ejercer. Bueno, José, muchísimas gracias a ti y a tu programa, al canal, por darme esta oportunidad de tener en primera instancia una charla con la gente de nuestra ciudad. Y bueno, siempre a las órdenes para todos los eventos que vayamos a hacer de ahora en más. Gracias.